Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a DOOM. Bienvenidos al infierno. Me parece a mí que la cabrona de Olivia me acaba de mandar al... Vaya, joder, me equivoqué el botón. Me acaba de mandar al puto infierno. Está aquí. Oh... Bonito... Crane. Voy a obtener respuestas. Respuestas que no me interesan porque yo vengo aquí a matar. Bueno, comentaros una cosita. Voy trayendo la serie un poquito día sí, día no. Pero igual tardo un poquito más en traerla por el sencillo hecho de que... No es que sea una serie muy seguida en el canal comparadas con otras. Entonces... Los que la seguís darle amor y si veo que el número se equilibra con respecto a las otras... Intentaré cumplir más enseguida. Esa es Vega, ¿no? ¿O qué? Postes de luz para señalar el camino. Postes de luz para señalar el camino. Postes de luz para señalar el camino. No. 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 nada por aquí. Vamos para allá. Vamos a por ese cañón Gauss otra vez. Ay, no lo tengo ya directamente. Uy. No hay... Me ha pegado, tío. Me ha agredido. Vale, me da que el ácido ese sulfúrico me va a hacer mierda. Debes llamarme loco, pero mejor no caer en él. Esto empieza. Ya son mierdas. Uy. Mierda con patatas. ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué mal estoy jugando? Qué mal lo estoy haciendo ahora. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? Tengo un pesado por ahí. Lección de defle de plasma. Pam. 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 Vale, tengo por ahí para ir. ¿Esto qué es? Algo reventado. Me gustaría entrar ahí dentro. ¿Vaya? Ven aquí, guapetón. Ahí detengo. Vamos. Arrinconarme con esos bichos no es muy buena idea, eh. 120 tiros. Necesito... Un pase amarillo. La mierda. ¿Quién la mierda de mitad? Venga, campeón. ¿Y esa música? A ver, amigo. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Dios, tío! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Fallao! ¿Qué ha pasado ahí, amigo? Tengo una idea. ¡Pam! ¡Venga! ¡Uf! ¿Cómo? ¿Cómo? He hecho cosas. Eso está bien. Ahí tengo la calabrita amarilla. Me hará falta para algo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Código azul. Necesito calabrita azul. Esta es de esta, creo. Muy bien. Bien. Muy bien. Pues ahora vamos aquí. Hecho. Blindaje y el código amarillo. Necesito el código azul para la de ahí. Pero puedo conseguir una aquí arriba. ¡Ay, coño! Muy bien. Por aquí había una de código amarillo. No estoy seguro de si por arriba había más. Había algo. Eso es seguro. Pero no sé si era amarillo. Creo que no. ¡Oh! Amigo. A ti no te va a hacer falta. Me lo llevo yo. Una runa. Sí, es una runa. No es una runa de objetivo. En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las aspas del Armagedón, su alma ardía en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión. Escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su brazo, Dio, y con su sangre hirviendo, recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros. Habla de nosotros, ¿eh? Habla de nuestro personaje. Portado a la corona de los centinelas de la noche, y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. Ese somos nosotros. El que resistió. Te he oído. Gracias. ¿Dónde está el Revenant? Te he oído un Revenant. Eso es peor que un Revenant. ¡Vamos! Ven aquí, compadre. ¡Mierda! No sé dónde estoy. ¡Ven con papi! ¡Vamos! No está la... No está la conjuradora. ¿Qué tal eso? ¿Eh? ¿Eh? Me... No está. ¡Mierda! ¡Vamos! Vamos Me he quedado atrapado Necesito vida Abajo hay Vale, vida, vida, vida Adivisión, gracias Vamos Lanza misiles Perra Que tal eso, eh, zorra Venga, capullo Uff Joder, esta parte, chaval Necesito munición Hay que rapeñar por todo Por todo donde Vea que hay munición Está complicada la cosa, eh Munición de plasma Veo que sí Veis donde he venido Pero que no sea de plasma Uff Jodida La cosa He de ir por ahí Lo que pasa es que yo soy muy rebelde Con esos temas Y cuando me dicen que vaya por ahí Yo no, no quiero ir A pesar de que por aquí habría alguna entrada o algo Pero parece ser que no Entonces voy a tener que guardarme mi rebeldía Y hacer otra cosa Voy a mejorar Tengo dos Estábamos mejorando la destreza Y me hacían falta cuatro ¿Qué coño? Ah, motosierra Sabéis que odio el plataformeo, ¿no? Uff Se me han puesto los huevos de corbata Vale, ya sé dónde estoy Aquí fue donde vine al principio Ahí está el lago aquel de ácido Le dije, mejor no caernos Ahí es donde empecé Perfecto Voy a darme un momentito Voy a desconectarme de De Uplay Si esto me deja A ver Abre T.Uplay Apañado Perdonad este momento Yo que no os lo habré ni cortado Porque últimamente me da mucha pereza Editar esas cosas No tengo munición Así que voy a ir a saco Apañado Vida voy bastante bien Mejor no meterme sobre curación A no ser que me quede otra Mira lo que acabo de encontrar Por aquí Pero no es el dombo Así que no le chocas el puño Porque no se lo merece Joder, en el anterior capítulo No encontré ni uno, tío Teniendo en cuenta que me voy a Teleportar Vamos a ir El pasaje azul Píllalo Vaya, ha hecho el mismo Hola, guapo ¿Me prestas ese ojo? ¿Me prestas ese ojo? Se me ha quitado Ven aquí ¿Dónde está el Grandujón? Oh oh, Hell Knight Venga Vamos ¿Qué ha pasado amigo? ¿Te has muerto? Vamos Vamos Toma por culo Vaya Fuera Estoy escuchando algo gordo ¿Qué coño? Ah, vale Vamos Vamos Espérate amigo Tengo una cita Vaya, tío Qué mala suerte Vamos Vamos Dios mío Chaval Qué parte Vuelvo a estar jodido de munición Menos de plasma El pasaje de plasma Vuela No No Vamos allá Seguramente grave más de un nivel Últimamente estoy grabando en plan el nivel Pero Esto me gusta Esto me gusta mucho Pero seguramente grave algo más Tengo la noche libre Así que aprovecharé Me va a mejorar Munición ¿Puede ser? 3, 3, 2 Pues para munición ¿Qué hace falta? Pero no vale Lo he pillado No os caigo bien Esto me cojo en esto mal Me ha tomado por culo Más por culo Uno fuera Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Verde tripas Corazón Guapetón ¿Esto qué es? Invulnerabilidad Mierda Se me va a ir El buffo Solo en hacer Gilipollas Sí Se me ha ido El buffo Toma por culo Scred Knight Mamá Es mi cumpleaños Mamá Espera Tenga Subo por nosotros Ahora Qué coño Alma errante No me esperaba eso Me quedan 34 balas Solo Le damos a la misma Una sonrisa De oreja a oreja Eso es malo Eso es muy malo Hijo de perra Hijo de perra Es el gordaco Las bolitas Que son las clásicas De doom Pero que asuko Creo Ah, lo vi No me acuerdo el nombre Joder, y me fastidia Aquí monstruos Ah no Caco demonio Coño Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No me jodas Tío Qué putada Qué putada Qué putada Nada Get good Y pa'lante Lo estaba haciendo muy bien Esta vez Qué putada Tío Venga Vamos Venga, rápido La verdad es que esta vez no acierto ni una, tío Ni media ¿Cuánta munición me van a dar? Antes tenía solo 56 No, me la mantienen Vale, voy a tope todo esta vez Vamos Vale, eso vuelve Vamos Vamos Esta vez no, mariquita Mira allá arriba lo que tengo Vale, voy a tener que dar la vuelta No pasa nada tampoco 51 balas Ahí arriba ni de coña Vale A ver esta vez Hombre, amigo Casi te paso Gracias Allí tengo munición Poco más Por allí que Vamos Joder Te pillé, campeón Las munición Gracias De oído Hijo de Perra, tío Muero Me quedé atrapado en una roca, tío Me quedé atrapado en una puta roca Una roca, tío Y me mata Venga, carga rápido Quiero mi venganza Vamos Mierda Qué tal Qué tal eso, eh Estoy Ando atrapado Cabo Bama Bama Vamos Mierda Mierda Perdón Perdón, amigo Me quedé atrapado Qué putada, tío Si no me llevo a quedar atrapado en esa grieta Joder Qué gafa tengo con las rocas Se queda muy pillado el Dungine Siempre Cuando tocas una esquina o algo Tienes que darle a saltar mucho O si no te quedas ahí Lo que se salió de esa esquina ha sido saltando Que en el video no se aprecieron No me llevo al final Qué que leípa, ya No, no, no Venga, chao Vamos 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 ¡Papá! Me gusta que he atrapado En esos hierros ¡Pam! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Cabrón! ¡Ale! La tercera va la vencida Punto de control Eso es el objetivo, ¿no? Voy a rapiñar todo lo que pueda Ahí tengo un teleport Aquí tengo una runa Vamos a ver la runa Vale, la ejecución se inicia Usa fusil de asalto para debilitar y matar a tres caballeros del infierno Con ejecuciones desde arriba antes de que se acabe el tiempo Fácil Creo Creo que fácil, ya veremos La runa me vendría bastante bien, sinceramente Creo que no tengo ninguna runa para fusil de asalto O sea que ni tan mala Teníamos para escopeta de combate y para pistole Creo que para lanzamisiles O para la super escopeta Vale, venga Son tres a la vez igual, ¿eh? ¡Uno fuera! Dos ejecuciones Dos ejecuciones Pamba Hecho Muy fácil La ejecución se inicia mucho mejor Creo que ponía No me he fijado Ahora veremos Ya tenemos runita para el fusil de asalto Ha sido bastante rápido Vale Ninguna ranura equipada Pues vamos a equipar Aumenta el valor de la munición recibida de demonios y objetos Me gusta mucho esta Mejorado Aumenta el alcance Vale, así voy bien Vale, estábamos rapiñando municiones y esas cosas Mira, tío Qué lástima Qué lástima Ya lo voy a coger por cogerlo Más blendaje por aquí Más blendaje por aquí Bueno, ya os dije que iba a pasar bastante de Del tema de objetivos y tal Así que O sea, de objetivos no de coleccionables Me dan mucha cosa Esto que es Ah, otro recuerdo Templada en los fuegos del infierno Su voluntad de hierro se mantuvo firme durante la travesía que se ceba con los débiles Porque sólo él era el caminante del infierno El depredador desencadenado Que buscaba venganza en cada rincón oscuro y luminoso De hielo y de fuego En el principio y en el fin Persiguiendo a los esclavos del infierno Con bárbara crueldad Pues había cruzado la frontera Como sólo los demonios habían hecho antes Somos nosotros Sobre el entorno del santuario de Kadin Gil Un señor que no va a utilizar esa mejora para nada Y yo me la voy a quedar y tendremos cuatro puntos ya Y podremos Mejorar la destreza a tope Intercambiar las modificaciones de armas más rápido Por tenerla La siguiente pues Iremos al sistema de equipo Por ejemplo No tengo nada con punto de mira Yo creo que por ahí abajo es por donde yo ya he estado Si por aquí yo ya he estado Todos estos sitios es abajo donde estaba Pero esto de aquí vuelve ¿no? Yo aquí he estado Además hace nada Una mejora Una mejora Tiro de precisión Rotor Galden Torreta móvil Uff Me gustan muchas Rotor Eso decía yo Que me estaba pareciendo ver algo ahí rojo Ay Modelo de mancubos Artefactos Marine Doom Vamos a ir por aquí Ahí ya está Y aquí ya sé de dónde estoy Es un holograma Un recuerdo de Hayden Aquí estuvo Hayden Tío Una puerta al infierno Parece que esto empieza Qué coño es eso Tío Joder Vamos Ven aquí con papá Si aparece uno de esos Van a aparecer más Amigo tengo que recuperar la munición Gracias por entenderlo Qué pasa amigo Más por culo Mierda 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 Que me van Hecho ¿Quieres jugar duro? Juguemos duro Venga 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 Oigo más No Ya está No hay más Vale Intuyo que he de ir Por esa puerta He comprado mi blindaje No veo He encontrado un nivel de Doom clásico Tío Y creo que me vuelo donde está Uf Que me suicido tío Las escaleras están por aquí Mira que me lo lía O no Si yo vine por aquí Lo he abierto el nivel de Doom Me falta encontrarlo Ah míralo ahí Hay que mire por aquí Que ya no me dejo nada No me dejo nada No apetece caerme ahí dentro Creo que es el primer nivel clásico Que meto en vídeo Lo que pasa es que voy a tope tío Es munición y Un poco más No me deja coger nada más No pasa nada Nos volvemos Nivel clásico desbloqueado No son niveles como tal Como en Wolfenstein Que os dejaban jugar Fases Del juego clásico Aquí directamente Es simplemente eso Vamos a ir por la puerta Nada siniestro Que intente matarme por el camino Con ningún secreto por ahí Ese ruido no me gusta Vamos a tomar Odio las caritas esas No voy a tener que bajar Allá abajo Y partirles la cara Mierda Mierda Vamos ¡Au! 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 ¡Vamos! ¿Coño? ¿Me asusté? ¿No más? ¡Uff! ¡Qué miedo paso, tío! En los saltitos de plataformeo Lo paso muy mal No es que sea precisamente lo que mejor se me dé Vale, perfecto ¡Mierda! ¿En serio? ¿Te importaría? ¡Joder, tío! ¡Qué pesado eres, eh! ¡Hala! ¡Cómete eso! Punto de control ¿Me encontraré con Olivia? ¿O Olivia la doy ya por muerta? Ahí no tiene pinta de ver nada ¡Echa! ¡Venga, por aquí! Por ahí me da que no Un recuerdo Vamos a escucharlo mirando hacia el horizonte del infierno En la cruzada de las oscuras almas de los condenados Se vio su destreza En su cruzada El serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles Y con su poder destruyó los pilares de obsidiana de los templos de sangre No mostró piedad contra las besties de los nueve círculos Indestructible Incorruptible Inflexible El asesino de la muerte Ansiaba acabar con el reino oscuro No, me tengo algo incorruptible Gasta con que me chantajeen un poquito Y tengo que obligarme a hacer un objetivo Están torturando a los pequeñines A ver, un momentito chicos Gracias Vamos a ver Me cago en la puta, me ha pegado ¿Qué mierdas de estos? Muy bien Muy bien A ver Vamos a esperar un poquito A ver si encuentro algo Ahí no puedo trepar A ver A ver Me da mucha mucha munición Mal rollo Mira a ver, mirad quién es, Olivia Pierce entrada 1 que zorra espero cruzármela para matarla me ha puesto todo tan rojo daño igual no debería haber recogido tan de primera vamos la he zampado con paradas joder bueno, estoy muertísimo blindaje, blindaje, blindaje y fusil le salto vamos, vida me he vuelto a casa vamos mierda vamos venga, ahí estamos cómete esto esto es malo esto es muy malo muy 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 malo cañón gauss me morí de un bolazo me ha reventado media barra de vida normal, estamos en dificultad difícil estamos en ultra pesadilla o sea que es bastante normal que me destruyan de esa forma hostia que putada un mancubus combinado con dos no me sé el nombre de esos bichos vamos a llamarlo demonios rey aquí están los caballeros o paladines algo así me tengo que guardar el el buffo para luego el daño cuádruple aquí no lo debemos usar al principio aquí no lo debemos usar al principio ahí estamos vamos vamos ahora vale ahora no, ahora no voy a aguantarlo los los revenants me los puedo hacer cargo coño si ya está fuera vamos 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 como tensa vamos vamos ves había que guardarse el buffo para esta parte de todas maneras quizás mejorar la con la sargen con la sargen no con las piezas de soldado de élite mejorar el tema de bonificaciones vendría bien el tema de que duren más me daría bastante la vida en algunas partes difíciles bueno welcome to hell ya lo sabéis tíos no veo nada por aquí bueno munición de escopeta voy prácticamente a tope por lo que me queda es una bala tampoco pasa nada tengo que ir por la derecha hacia arriba hacia el rayo aquel dejarme dejarme mirar por aquí no hay nada 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 en paranoia yo me había parecido ver algo pero no que eres tú resucitándome verdad empecé en una tauda así venga hayden que hiciste nada me sacaste del infierno a eso viniste a buscarme portal activado hemos salido del infierno ya donde voy aplica cuatro ejecuciones de barrido de pierna asoladores infernales ataque desde la pierna derecha secretos bastantes me he dejado uno guardias de élite los hemos encontrado todos se han encontrado una prueba rúnica de dos la célula argent que es lo importante lo he encontrado todo vale lo importante que son los guardias de élite y las células las he encontrado pues muy bien gente espero que lo hayáis pasado bien nos vemos en el próximo vídeo chao chao